Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nicolás Lucic para analizar otro tema que tiene que ver con la actualidad. En este caso, un proyecto que se ha aprobado en la Cámara de Diputados, que ya pasó al Senado, y que habla de la inclusión financiera. De repente aparece como un título demasiado técnico, Nico, pero que va a repercutir y mucho, va a cambiar y mucho, la relación de los uruguayos, por ejemplo, con el sistema bancario, con el manejo de tarjetas de débito. Absolutamente. Tiene muchos temas en el mismo proyecto, ¿verdad? Abarca varias cosas buenas para todos. Bueno, el gusto de estar con ustedes como siempre. Y como tú decías, Pepe, es un tema que abarca muchos planos de lo que puede ser la vida económica de los individuos, pero también el sistema financiero. El núcleo, digamos, de abordaje, de cambio que implica este proyecto es justamente cómo funciona el sistema financiero en varios planos. Porque hay que concebir aquí que toda esta revolución de las tecnologías de la información que hemos vivido en el tema internet, las computadoras, ahora los celulares, no es algo solamente que está en el discurso. Efectivamente pasan cosas, y el sistema financiero es uno de los ejemplos más claros. El proyecto de inclusión financiera lo que pretende es una mayor formalización de la economía, un mayor acceso de toda la población a los servicios financieros, y darle sin duda más espacio al sistema financiero para desarrollar sus negocios y sus servicios. Esto llevaría para dar por lo menos uno de los puntos que creo que a la gente les va a resultar más cercano, es no se van a poder pagar más sueldo por parte de las empresas en efectivo, todo va a tener que hacer a través de tarjetas. Lo mismo para los jubilados, lo mismo para el pago de las asignaciones familiares y otros beneficios sociales. Por ejemplo, eso es uno de los impactos más claros a partir de cierto mínimo, los pagos que pueden ser empresas más chicas pueden quedar todavía afuera, pero digamos las empresas con un mínimo de trabajadores en adelante van a tener que pagar sus plantillas a través de los bancos. En realidad es una tendencia lógica porque el sistema financiero con ese complejo bancario, empresa de crédito, servicios y otras figuras que se están intentando sumar, efectivamente es un ámbito donde se puede generar mucho valor y muchas facilidades para la gente, de eso se trata. El gobierno ha estado negociando mucho en estos meses con los bancos particularmente para que los costos bajen, para que bajen los aranceles de las tarjetas y para desplegar que el sistema sea justamente lo más abierto posible. Y vamos a analizar ahora en Pensar Economía justamente esas tendencias. Fíjense ustedes, en esta primera gráfica lo que vamos a compartir simplemente es lo que es la tendencia de transacciones en monto de millones de dólares anuales en lo que son las transferencias electrónicas interbancarias, ni más ni menos que las transferencias entre cuentas que los empresarios, a veces los ciudadanos, pueden hacer entre cuentas de banco sin que medien, ni siquiera tarjetas, tampoco cheques, ni un otro sistema parecido. Simplemente las transferencias interbancarias. Y fíjense cómo han subido. Prácticamente que se han duplicado en pocos años y ya han superado los 9 mil millones de dólares anuales. Esto está expresando que hay un uso cada vez más intensivo del sistema bancario, que obviamente hace todo esto mucho más eficiente. Luego hay que ver qué costos le pone el sistema bancario a todo esto. Pero en la medida que esto crece, en la medida que hay mayor escala y mayor utilización, evidentemente que hay un valor que se agrega en la economía. Esto creo que es interesante porque muchas veces se persigue que la economía real pasa por la producción de productos, la industria, el agro, o lo que pueden ser servicios, turismo, restaurantes. En el sistema financiero hay mucho valor para agregar porque todo esto simplifica mucho los costos de las empresas, reitero, siempre y cuando los costos de los bancos sean razonables. Este es un aspecto, es una de las tendencias que me pareció más ilustrativa. Esto surge el último informe del sistema de pagos que acaba de divulgar el Banco Central. Ahora, seguramente, y en la próxima gráfica lo vamos a ver, otro abordaje de esta tendencia, y es donde más visiblemente seguramente los consumidores lo pueden ver, es en la expansión de otro de los aspectos del sistema de pagos y del sistema financiero, que es los point of sales. Es una sigla en inglés que se define como POS, que es ni más ni menos que los aparatos donde se pueden pasar la tarjeta de crédito de crédito. Claro, usted pasa la tarjeta para pagar, por ejemplo, en un supermercado, que la gente lo hace cada vez con más asiduidad. Ahí está. Bueno, lo que ha intentado el gobierno antes de que este proyecto se apruebe es expandir esta red de POS. Y bueno, lo ha estado logrando en los últimos semestres, efectivamente se ha aumentado mucho el número de puntos de venta o esos mecanismos electrónicos para pasar la tarjeta, de manera de tener más posibilidades de pago con la tarjeta de débito. Este proyecto lo que quiere es promover sobre todo a las tarjetas de débito, no tanto a la tarjeta de crédito, que ha tenido una expansión muy grande en los últimos años, los bancos la han expandido mucho porque, claro, de la mano del uso de la tarjeta de crédito va justamente el crédito como producto. Allí estuvo, Nico, incluso en la propia discusión de la Cámara de Diputados, recordemos que es un proyecto que solo apoya el Frente Amplio, no lo apoya la oposición. Es cierto. Dentro de los argumentos que se manejaron estaban justamente del lado de los legisladores oficialistas, decían las tarjetas de crédito lo que han hecho es fomentar la usura, algunos clientes han sufrido justamente que algunas cooperativas o algunas empresas que se dedican a dar créditos cobren intereses criminales. Bueno, algunos de los argumentos que estuvieron allí. Es una discusión que políticamente siempre está a flor de piel, digámoslo así, por supuesto que Uruguay tiene su regulación en materia de tasas de interés, el Banco Central lo que establece es que la tasa no puede ir más allá de un determinado promedio del mercado, pero el mercado es libre. Esto en el entendido de que si hay una tasa de interés alta, por algo es. Y creo que es un concepto interesante porque nos empezamos a acordar de los problemas de la tasa de interés alta cuando hay problema de pago, pero mientras el crédito se expande, nadie se acuerda demasiado y es lo que pasa en los últimos años. La cautela no ha sido el rasgo más importante en los últimos años, si bien no estamos en condiciones de crédito exacerbado, ha aumentado mucho. ¿Qué es lo que se pretende con la expansión del débito? Y bueno, en realidad que el ciudadano, el consumidor, no cree dinero por sí mismo. Porque básicamente hay muchos ciudadanos que utilizan la tarjeta de crédito sin usar el crédito. Usan la tarjeta, hacen determinadas compras durante el mes y cuando llega la cuenta pagan todo y punto, no hay crédito. Pero se genera de todas maneras una mayor capacidad de consumo. Las cuotas, las famosas cuotas. Porque claro, uno tiene 100 pesos y tiene dos artículos que valen 50, ¿verdad? Bueno, o tiene un artículo que vale 100, para simplificar el ejemplo. Bueno, lo compra contado y ya no puede comprar otra cosa. Ahora, si ese artículo de 100 lo compra en cuotas, bueno, pagará la cuota 20 y le quedan otros 80 para gastar en otra cosa. Entonces su capacidad de consumo aumenta simplemente por tomar el crédito. Y eso entonces es lo que se está intentando transparentar. Porque con la tarjeta de débito no hay crédito. Uno pasa la tarjeta e inmediatamente le baja de la cuenta lo que compró. Y por lo tanto es mucho más directa la visualización del consumidor de cuánto está consumiendo y cuánto está gastando. Y está teniendo una gran expansión la compra con tarjeta de débito. En la próxima gráfica vamos a ver cómo al cierre del año pasado se alcanzó casi una cifra de 350 millones de dólares en compras directas de tarjeta de débito. En el marco general de las transacciones es un porcentaje bajísimo. Fíjense ustedes, una economía que en PBI es unos 50 mil millones de dólares y tiene un giro incluso mayor que eso, estos 350 millones de dólares son muy poquito de las transacciones totales, sigue predominando mucho el cheque, la propia tarjeta de crédito también, pero la tarjeta de débito se está abriendo espacio. Y cuando se apruebe la ley va a tener beneficios especiales con una baja de IVA, que además es un compromiso del Frente Amplio para seguir promoviendo. Recordemos que el proyecto incluye una baja de dos puntos en el IVA permanente, más una posibilidad de una rebaja excepcional que tendría el gobierno que podría utilizar de dos puntos en el primer año y un punto en el segundo año que sumarían los otros dos. Efectivamente, es como una gran promoción que se hace del mecanismo para que se expanda. La verdad que cuando los consumidores empiezan a utilizar la tarjeta, luego eso se hace costumbre, se hace cultura. Hay otro enorme beneficio, Pepe, creo que vale la pena comentarlo. Se saca el dinero de circulación y esto puede abrir enormes ventajas en materia de la seguridad pública, porque en las últimas semanas, por ejemplo, hemos visto cómo en el sector de estaciones de nafta, no es el único, pero ahí se está expresando de manera tal vez más contundente, sigue habiendo problemas con asaltos, con algunos muy graves y dramáticos, con heridos por gente que va y asalta a los minimercados en las estaciones de nafta. Bueno, en la medida que se expande la tarjeta de débito, no hay tutía, se acabó la circulación de billetes y de moneda y eso es muy importante para la economía. Si eso además va de la mano de un cierto control del crédito, porque reitero, la tarjeta de débito es como si vos pagaras con tus billetes. No hay cuota, no hay posibilidad de generar crédito. Simplemente un pago en contado con un medio electrónico tiene un enorme potencial de generar seguridad, por un lado, conteniendo el crédito por otro. Lleva un cambio cultural, tú lo decías por allí también. Absolutamente. Y sobre todo uno piensa a veces en las personas más grandes o mayores que comiencen a utilizar esa tarjeta, ¿verdad? Porque se supone que las jubilaciones también van a tener que pasar por una cuenta. Todo esto se trata de facilitarlo. Hasta hace poco había supermercados y de grandes cadenas de grandes superficies que no aceptaban o era incómodo, tenías que ir hasta el atención al cliente, volver con la tarjeta y esas cosas dificultan la adopción. Ahora se está avanzando en eso, ya las cosas son más directas. Está pendiente que haya una mayor integración entre los distintos tipos de POS, porque hay distintas redes. Hay una que es POS 2000, que es la red de los bancos. Entonces allí hay un interés, digamos, de la propia corporación bancaria de hacer predominante esa propia empresa, pero hay intereses de otros jugadores, digamos, de también ingresar en el sector. Es decir, todo eso se va intentando ir superando. Y lo que creo que está pendiente, como para cerrar esto, y tiene vinculación con lo que hablamos en el programa pasado, es que además de que se facilite todo esto, empezar a interagir verdaderamente a los bancos como captadores de ahorro. Y captadores de ahorro en un sentido más genuino, porque hoy por hoy los ciudadanos uruguayos tienen sus ahorros en los bancos, pero no tienen la menor rentabilidad. Los depósitos en dólares están allí prácticamente estancados, o algún depósito a plazo fijo que paga un punto de interés muy poquito. Y en pesos las tasas no superan el 6-7% con una inflación que está en el 10%. Tenemos aquí en la próxima gráfica para justamente ver, mientras vemos a un que otro cliente comprando allí, gastando en los comercios del Uruguay, cómo ha aumentado la tasa de interés en pesos en el último año. Esto es parte de la nueva política monetaria, que ha subido al 15%, ¿verdad? Esto en el mercado de capitales, un inversor puede acceder a una tasa en pesos del 15% comprando títulos de Banco Central. Sin embargo, el ciudadano uruguayo que va a depositar en un banco, como decíamos, no llega ni al 6-7% o 8% como mucho. Entonces, hay muy poco estímulo para el ahorro, y esa es una de las patas que falta en todo este tema de integrar bien al sistema financiero, porque si no hay una verdadera captación de ahorro, luego no hay una genuina derivación del crédito y no hay un buen balance entre ambas cosas. El ciudadano, en la medida que puede tener ahorros, los quiere hacer rentables. Si no son rentables a la larga o a la corta, más bien a la corta, eso termina derivando al consumo. Y volvemos a ciertos desequilibrios de la economía que pueden complicar el tema de la inflación y otros problemas. Gracias, Nico. Encantado. Nos encontramos la semana que viene en Pensar Economía. ¡Gracias!